Más de 20 vehículos tuneados o enchulados participaron en la Expo Tuning que organizó Inacapi y su carrera de mecánica automotriz. 11 alumnos de esta carrera mostraron las modificaciones que le han hecho a sus vehículos que los convierte en autos únicos y personalizados en Iquique. Los amantes de esta disciplina hacen grandes inversiones para darle un toque personal a sus autos. Víctor de Luque, orientador de la carrera de Inacap, explicó la importancia de esta exposición. Bueno, principalmente esta es una actividad recreativa de extensión académica que busca también la vinculación con el medio. El área de mecánica de la Universidad Tecnológica de Chile, Inacap, lo que hace hoy día, este sábado, es juntarse con sus compañeros, con sus alumnos, ¿no es así? Y hacer una pequeña demostración de las cosas que aprenden los muchachos del área de mecánica en clases. Aquí puedes ver, ¿no es cierto?, que tenemos casi 11 autos de exposición, de modificado, ¿no es cierto?, como le llaman los Lolo Tuning, o enchulado, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, hoy día se genera un ambiente bastante grato y de extensión. Ojalá invitamos a toda la familia que venga a ver los autitos, los que son amantes de las tuercas, los que les gusta el tema de la velocidad, ¿no es cierto?, para que vean que hay una sana y entretenida exposición. Aquí tenemos solamente estudiantes de la Universidad de Inacap, del área de mecánica, participando en dicho evento. Y agradecemos, como siempre, al municipio por darnos los espacios, ¿no es cierto?, y las instancias de poder generar este ambiente y tomando y guique con actividades culturales como esta. En tanto, uno de los expositores, Williams Bustamante, se refirió a esta afición que hace que invierta una importante cantidad de dinero en lo que llama su joya y que le ha permitido ganar bastantes competencias y exposiciones. Y lo que le he hecho es lo mínimo, ya kit de mangueras de silicona, le he hecho el cambio de lo que es el radiador de aluminio, le puse un over manual que es para subirle la presión al turbo y así poder agarrar un poquito más de potencia. También le hice un pequeño ajuste en el sistema de combustible, lo que es un levantador de presión de combustible. Admisión de aire, entre otras cosas. Le desplace las llantas para tener mejor agarre, tracción. Son cosas mínimas que se le pueden ir haciendo de a poquito, pero es caro. Oye, cuéntanos, ¿por qué le hacen estas innovaciones al vehículo? ¿Esto qué le sirve? ¿Para correr más? ¿Para qué? Miren, lo personal yo no corro, no me gusta. Los autódromos son para correr, la calle no. Pero es el hobby de uno, se puede decir que es la droga. La droga de uno. Es algo sano, claro. Y pasa tiempo y algo bonito. Se conoce mucha gente y se comparte demasiado. Cuéntanos, pero hay que invertir bastante. Sí, la verdad es que es bastante. Es demasiado caro este hobby. Muy caro, muy caro. ¿Aprende cuándo? Pucha, lo que yo llevo invertido en el auto es sobre el millón y medio. Aparte del costo del vehículo. Lo que es caro. Pero vale la pena. Ahí están los resultados, vale la pena. Es una satisfacción completa. La exposición atrajo a cientos de amantes del deporte tuerca y del tuning, que es una disciplina que en Iquique tiene muchos adeptos. ¡Chau!